Hola, licenciado, pa' que la traes mejor de ganar a la casa. Esta noche, el ritmo ya hay sabor. Vámonos a bailar, hermanos de Alhuay, Samanchito. La maldita dieciséis, madre de Jesús. Y la chamaca es calca. Embraí y Sáquilo, pata del voladero de Inseparable. Loco de la Carcaña. Loco de la Carcaña. Loco de la Carcaña. Loco de la Carcaña. Amén. Solo para tu, para tu, para tu, para tu Para tu, 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 para San Gregorio en Sopa Rojo, Somiado, Boyo Comparito Chico en Fin de San Luis En Pesanias A Nevero Quiero a Mayora en Meri y a Alex Ter A Dos Naces en el Ejito La Mamasa Condor En Rechado en Codos y Vena Para Viva la Manguis, Esposa Choles En Revolver Gran Familia de San Angustino En Pesanias Primo de la Guara, Picacho, Arturo, Rigo Tochi En Pesanias Organización del Cerrito de Guadaluca Arturo Alex En Pesanias Gran Bravo En Palаюсь El Jvez Cruz En Pesanias En Pesanias Saludos a Castillero, patrocinio de María Familia, colombos chicales, miren su tema de noches oscuras. Gracias al sermón, boyas, activo, muy activo a San Andrés, que no te voy a echar tu sopequeña, tu cita, que no te voy a echar tu sopeña. Buen 적, muy activo a la fundación. Esto es el otro alfamón, que no te voy a ir, Las papas y te voy a echar tu sopeña. Si es así, otra vez me va a echar tu sopeña, que no te hayan de riqueza le pregando de la fin de la noche. Rampaba más chidoso, chulo chicas. Rubén y mi manita. Esa noche Claudio Morán se vino. Que seguidó desde el guardia. Hoy no es champion. ¡Órale! Claudio. Que seguidó desde el guardia. ¡Hasta su saludo, Marta! Marta, no me han borrado. ¡Órale! Y te voy a llamar a vos y vete. Mi niño Carlos de la Camila Americana, lo paso de a los cuervos. Que seguidó desde el guardia. Que seguidó desde el guardia. Más rata con mi amor, me ha borrado en lairdi. Mi amor es ángi, y tú pinta. Y te voy a llamar a vos y no te sale. ¡Órale! Ah, no se dé, hemos mode atrás. Y te voy a llamar a vos y en la misma casa. Te voy a llamar a vos y en la misma casa. Y te voy a llamar a vos y en la misma casa. Y te voy a llamar a vos y en la misma casa. 29 de noviembre, gran venada en honor a San Andresa Bosco, Napao, Jorge Andes, y pinta a los dos de la segunda sección, para desaguar a Kiama. Gran Rosa, su marchito, casillo, se derrumba. Con sucio se acabó. Todos los exámenes, sabor momia maldito, me la aceptaron. Que papá, Dios, te mandaste. Después de veinte años regresan los judiciales. Unitos, saludos a mi familia, Malanda. Crecía Sierra, Puebla. Y otra vez. A Chavila llegando puro, Serrano siempre, Rimbano. Y más de una vez. El Beneguino. Esta versión. Un Circo. Porque, y ahora que me pierde. La mujer más bella que eres. Un sabor de churros. Y tiempo con Dios, te mandaste. El famoso par. ¿Dónde dejó el puesto? ¿Entiende a Chichú? ¿Otrenúquita? ¿Vas a ver con otra? ¿El famoso toño del barbacuero? ¿Vas a ser más fuerte? ¿Cinagüí le echando nieve del camino? ¿Vení en ese ve dieciocho investigadores? ¿No hay que ver con otra? ¿No hay que ver con otra? ¿Vas a ver con otra? ¿Cinagüí le echando? ¿Losos de hoy más? ¿Una rosa se va chino que así no se derrumbe? ¿Y cómo si no te... ¿Te perdonaba? ¿Cinagüí también que amor hasta la tumba? ¿Cómo? Uh, 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 oh, uh, uh, uh.